...los escritores, las personalidades nuestras que poseen bibliotecas y que tengan disposición de defenderse de alguno de sus libros, lo donen a la biblioteca municipal. Apenas estamos comenzando y ya hoy un ilustre amigo, don Víctor Gómez Verdez, tan ligado a esta comunidad, ha traído un paquete de libros para dotarlo. Pero hemos acondicionado, como he preguntado a Ana Quebe, poner el lugar en condición de que pueda venir aquí a la provincia, sobre todo hacer sus consultas de libros. Les aseguro que aquí hay libros de todos los géneros, de manera que hay material suficiente para los estudiantes que no se talmente utilizar esta biblioteca. Pero estamos en condiciones de todavía hacer un donativo adicional antes de que finalice el año y añadir otros anteriores más para mil volúmenes más. De modo que una biblioteca con cuatro mil mil dos volúmenes es ya una señora biblioteca. Con nosotros anda la señora Duque, una técnica especializada, de funcionalidad colombiana, pero ya para nada, que trabaja en el Ministerio de Cultura y que en el presidente los pocos que podamos servir se lo debemos a esos libros de la Biblioteca Municipal de Madrid. Señores, al hacer entrega formal al honorable alcalde de nuestra comunidad, de esta Biblioteca Municipal de Madrid, de los volúmenes y del acondicionamiento que hemos hecho aquí, abrigamos la esperanza de que de este perfil rincón podamos promover la lectura de nuestro país. Algo importante, algo fundamental para la formación y el futuro de toda la República. Muchas gracias. Como este es un acto sencillo, y que damos un compromiso a las once de la mañana, vamos inmediatamente a presentar al señor alcalde, Roberto Cruz, quien recibirá estos libros para la Biblioteca Municipal. Y muy buenos días al señor ministro de Cultura, al senador de la provincia de Payá, al señor gobernador, a todos los invitados que en esta mañana nos están acompañando en este acto trascendental para la cultura de nuestro pueblo de Monta. Este 19 de noviembre de 2011, sugerente fecha en la que conmemoramos 100 años de la actividad de la Ramón Cáceres, los montados, reinauguramos nuestra biblioteca pública en la Ría de Morillo, la que desde el 4 de julio de 1948 ha usmeado el conocimiento a varias generaciones de municipios, muchos de los cuales han sido un gran honor, pues la misma alegrará el espíritu de Monta Cáceres al sentir su aliento, que su admirada emoción acerca de la educación y la cultura es compartida por los hijos del pueblo 100 años después de su muerte. Lleva esta biblioteca el nombre de un gran desconocido sobre todo para las más jóvenes generaciones, don Gabriel Morillo, además, algún antestógrafo. A propósito de haber mencionado la enorme figura del doctor Julio Jaime Muglia, aprovecho para desagraviar su espíritu e invitarlo a seguir revolucionando en este centro que es la continuidad mejorada del que dejamos. Y en su espacio y contenido él impregnó su energía y fraguó sus más caros anhelos. Para ver el clásico del doctor Julio, concentramos este centro bibliotecario en un edificio de la... Como ayuntamiento estamos en el deber de proveer espacios como este. Pero estoy personalmente convencido de que la educación y la cultura con vocación liberadora son herramientas básicas para el desarrollo humano. Gracias también al doctor José Rafael de la provincia que nos acompañó en el proceso que hoy se cierra. Para abrir una biblioteca municipal prejuvenecida lista no para conservar y facilitar vidos sino para ser instrumento de desarrollo y de apoyo a la cultura al ofrecer al individuo la oportunidad de alquilar este paso hacia los horizontes desarrollando el proceso de la construcción el proceso de organizar y de clasificar las tres bibliotecas juntarlas y quiero sentir que el espacio de la luta es el segundo nivel que parte de este proyecto por sí y que no solamente aquí esté la biblioteca sino que se pueda también usar en el primer nivel ahí tenemos en el primer nivel la biblioteca digital que parte de este proyecto que tiene millones de libros a disposición de toda la universidad que pueda venir está la editora comunitaria y hay cuatro salones que también se pueden usar para ampliar la biblioteca física en el primer nivel la primera que tendría un gran espacio de biblioteca virtual de biblioteca física un salón pequeño con las parejas con las personas en el primer nivel y cuantos alumnos sería un gran espacio cultural que tendríamos aquí y quiero también anunciarles que hace cuatro años compramos cuando estábamos en Inglaterra la biblioteca de la periodista de la feina son libros del primer nivel de su cultura de los libros que ella siempre compraba cuando estaba en su primera cultura 1.310 libros y esos 1.310 libros también vienen para esta biblioteca de la historia cuando inauguramos este centro creamos el patronato de su centro institucional de Ricardo Cruz al gobernador al grupo de personalidades que inicialmente formó el patronato y al club activo 2030 institución con la que nos reunimos con sus vestidos que revitalizáramos el patronato que lo ampliáramos que reactiváramos un cargo e integrar al club activo 2030 a la nación de ahorros y precios al ayuntamiento al activo patronato a la familia Juan Contín para que cada dos años haya un presidente diferente de este patrocinio y que esté pendiente de las más mínimas cosas que pasen aquí y que pasen en la escuela de Bellas Parlas pero que el próximo día estamos convocando a esa reunión del nuevo patronato para escoger la justa directiva que va a manejar no solamente el centro de la ciudad de la ciudad en la parte de abajo incluyendo la emisora y en la parte de arriba sino además el área de Bellasar ahora mismo está la mara del Ministerio de Cultura pero hay un proyecto en el Ministerio de Cultura y la escuela de Bellasar el centro de derechos y lo agradezco fundamentalmente a los Juan Contín cuando hace años José Rafael Vargas José Rafael Lantigo me hablaron de la apertura de esta filo de Texas la apoyé con todo el social hoy he venido con ese mismo amor porque sé que normalmente allá arriba va debe estar pensando Víctor no me dejó solo en este día así significativo para mí y luego finalmente dejarme un mensaje a la juventud de Moca a la juventud de Moca principalmente la historia de Moca habrá que dividirla en antes y después del trabajo de José Rafael Santiago y José Rafael los dos José Rafael moscanos ambos han hecho los Moca lo que yo no había visto nunca antes no solamente por su cultura sino por la proyección de esta ciudad me siento muy honrado para que entregan y le hago entrega al señor ministro Técnica la juventud y la buena fecha es un libro de nuestra opinión pero después que a él se hizo una donación importante por eso fue una una nueva cruz hacia la cultura de nuestro pueblo queremos significar que estos actos que está realizando el Ministerio de Cultura en la conmemoración del Centenario de la Fuente de Moncáteres finalizará el próximo domingo 20 será la celebración del primer festival de bandas de música del Sistema Nacional de Escuelas Libres en Río San Juan donde se presentará por primera vez de manera formal la banda de música de Villatrina de Villatrina la cual recibió por parte del Ministerio todos los instrumentos hace ya un tiempo y ya veremos lo que se ha cosechado con los jóvenes de Villatrina así que tengan esto presente para el próximo domingo 20 señores no hay tiempo la invitación a pasar a la Iglesia del Rosario para la celebración de la Misa y la conmemoración del Centenario de la Muerte de Moncáteres buenos días tengan todos ustedes